Bueno, muy buenas tardes, como me presentaron, mi nombre es Belén Olivares y el trabajo de tesis que voy a presentar se titula Solvente Natural No Convencional para Mejorar la Estabilidad de Antibióticos Betalactámicos y se realiza en la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile, bajo la tutoría de los doctores Paola Campodónico y Marcelo Esquer. Bueno, los antibióticos son un recurso indispensable en la práctica de la medicina. Sin ellos, las situaciones clínicas sencillas se transformarían en una causa de riesgo vital en muchos de los casos. Y actualmente estamos experimentando una crisis mundial de falta de antibióticos. Es de gran impacto esta crisis en salud pública. Tanto es así que se prevé que para el año 2050 las infecciones por microorganismos resistentes se volverán la primera causal de muerte. La resistencia antimicrobiana es el fenómeno o el problema subyacente que se describe como la capacidad de las bacterias de tolerar concentraciones clínicamente relevantes debido a la modificación de los distintos blancos terapéuticos, ya sea por adquisición exógena de genes de resistencia o por mutaciones cromosómicas. Este es un fenómeno que estuvo anticipado desde el descubrimiento de la penicilina, ya que obedece a los principios biológicos darwinianos de selección natural. Y lo que pasa es que actualmente está tan exacerbado por el uso masivo y en muchos casos irracional de los antibióticos que se generan determinantes genéticos de resistencia a tasas mucho mayores de las que se descubren moléculas o targets terapéuticos. Los antibióticos beta-lactámicos son la clase de antibióticos más utilizados por diversas razones o ventajas terapéuticas. Son una gran familia de moléculas que tienen en común una estructura que es el anillo beta-lactámico. El anillo beta-lactámico es el farmacóforo, es decir, la porción terapéuticamente activa y es también el responsable de la gran inestabilidad química de las moléculas. Esto es porque hay un grupo carbonilo bastante reactivo, con alta reactividad, incluido en una estructura cíclica de cuatro miembros que geométricamente está altamente tensionada, lo cual hace que en soluciones acuosas se produzca rápidamente un hidrólisis generando moléculas o especies de degradación inactivas terapéuticamente. Tan es así que las presentaciones clínicas de estos antibióticos son en forma de polvos secos que se reconstituyen con soluciones acuosas al momento de administrarlos. Y es allí cuando se empieza una cuenta regresiva o se abre una ventana de tiempo crítica en el que las moléculas se deben disolver una vez administradas, sortear las distintas barreras de eliminación farmacocinética para luego llegar a los distintos sitios de acción o de infección, en este caso, penetrar a los distintos espacios anatómicos y lo más crítico para este grupo es que deben permanecer en esos sitios por un nivel o umbral de concentración inhibitoria mínima bajo el cual ya no son eficaces. O sea, pierden, si baja la concentración existe la posibilidad de falla terapéutica y también en concentraciones bajo el umbral de concentración inhibitoria mínima se generan lo que se conoce como concentraciones de presión de selección ya que estas concentraciones subletales para el microorganismo dan la oportunidad de generación de mecanismos de resistencia antibacterial. El problema de la inestabilidad de los antibióticos betalactámicos es ampliamente reconocido y tanto la industria farmacéutica como el área asistencial lidian todos los días con este problema tratando de optimizar el uso de los productos y así poder garantizar la eficacia terapéutica. Y desde la academia también se investigan nuevas formas de optimizar las tan preciadas moléculas betalactámicas existentes. En este sentido han surgido recientemente y ganado mucho interés biomédico una categoría de solventes conocidos como solventes eutéctico profundos naturales también llamados NADES por sus siglas en inglés. Se trata de mezclas de metabolitos primarios que en estado sólido y en cierta proporción pueden lograr un punto eutéctico que se ve aquí en este diagrama de fases. Este punto eutéctico está caracterizado por una depresión profunda y de ahí el nombre de profundo, depresión profunda del punto de fusión tornándose en líquidos a temperatura ambiente. También estos líquidos se los conoce como líquidos de diseño puesto que cambiando la composición o la proporción de los mismos se obtienen mezclas líquidas con distintas propiedades físico-químicas. La hipótesis del trabajo de esta tesis plantea que la sustitución parcial o total del agua por un NADES en la formulación de antibióticos beta-lactámicos mejora su estabilidad sin alterar las cualidades terapéuticas. Para lo cual nos propusimos diseñar, sintetizar y caracterizar un NADES capaz de estabilizar las dos moléculas beta-lactámicas de la familia más inestables, imipenem y ácido clavulario. Para abordar el primer objetivo, hicimos una selección de los componentes a través de una búsqueda bibliográfica. Y aquí encontramos una molécula muy interesante que está descrita en la literatura como surgida de la evolución debido a que tiene un rol adaptativo en especies vegetales que están sometidas a estrés ambiental. Esta molécula, a esta molécula se le atribuyen propiedades protectoras de las proteínas, de las cadenas proteicas, específicamente de la estructura primaria y los enlaces peptídicos. Observando la biogénesis de los beta-lactámicos, observamos que hay en ellos también formación de enlaces peptídicos y el grupo funcional es muy similar a las cadenas proteicas. Basado en esto, betaína, que es la molécula protectora, es un derivado de aminoácidos, es la trimetilglicina, fue nuestro primer candidato en la formulación que junto con uria complementamos por ser una molécula muy eficiente en su interacción con betaína y con estos dos componentes procedimos a hacer un screening empírico para definir el método de preparación y la composición de nuestro NADES. Como resultado, logramos una fórmula molar estable que procedimos en el objetivo 2 a caracterizar. Para caracterizar la mezcla obtenida, recurrimos a las técnicas espectroscópicas, ya que son técnicas capaces de dar información molecular de los materiales. Específicamente realizamos espectroscopía de infrarrojo y espectroscopía de resonancia magnética nuclear de los componentes por separados y de la mezcla líquida obtenida. Los espectros obtenidos de la mezcla líquida nos mostraron bandas con ensanchamientos, en el caso del IR y en el caso del RMN con corrimientos, que son característicos de una microestructura en que las moléculas están concatenadas intermolecularmente, como si fuera un polímero no covalente. Y estas técnicas también, o esta caracterización, nos validó que las moléculas, a través de la síntesis del líquido, las moléculas de betaína y ura, no se transforman o no reaccionan químicamente, sino que más bien interaccionan fuertemente a través de puentes de hidrógeno. Para nuestro segundo objetivo, abordamos el análisis de la estabilidad y queríamos, para abriguar si el NADES es capaz de mejorar la estabilidad de estas dos moléculas beta-lactámicas. Y para ello hicimos un estudio de estabilidad comparativa de soluciones de los antibióticos en agua y en el NADES, por 7 días a 25 grados. Y cuantificamos el porcentaje de moléculas remanentes por cromatografía líquida. Como resultado, obtuvimos que BU, nuestro NADES de betaína uria, mejora significativamente la estabilidad de los antibióticos cuando se analizó en este periodo. A su vez, abordamos el estudio de estabilidad por un método microbiológico, que es de sensibilidad antimicrobiana en caldo. Entonces, evaluamos allí a través de la conservación de los valores de concentración inhibitoria mínima en el lapsus de los 7 días. Y concordantemente con la metodología química, observamos a través de la susceptibilidad de las bacterias que las concentraciones inhibitorias se mantienen para el antibiótico disuelto en el NADES, mientras que para el antibiótico disuelto en agua se ve una pérdida marcada de la actividad denotada por este aumento de la concentración inhibitoria mínima. Para nuestro tercer objetivo que planteaba evaluar la actividad antimicrobiana, ver que el NADES no nos modifica la actividad antimicrobiana de las moléculas, planteamos un modelo de crecimiento bacteriano plantónico que estuvo expuesto a las soluciones del antibiótico y luego medimos por un recuento de citometría de flujo. Como resultado, observamos que a igual concentración de antibióticos, la disolución en el NADES logró mejor actividad antibacteriana que las soluciones acuosas. Y esta observación está directamente relacionada con la capacidad del NADES de proteger a las moléculas que se van liberando en este medio de cultivo. También probamos la actividad antimicrobiana en un modelo de biopelícula o de crecimiento en biofilm bacteriano. Para ello, sembramos un inóculo sobre un gel de colágeno, una superficie sólida, y al analizar la viabilidad del biofilm por recuento de citometría, también observamos una mayor actividad antimicrobiana del antibiótico disuelto en el NADES. Y aquí suponemos que hay un efecto dual. Creemos que hay una mayor protección o mayor estabilidad de la molécula que está sobre el biofilm, pero además hay un efecto promotor de la permeabilidad ampliamente conocido de URIA, que es parte de nuestro NADES. Y como cuarto objetivo, teníamos planteado evaluar la toxicidad, la toxicidad de este nuevo material. Para ello, ejecutamos un modelo de citotoxicidad in vitro sobre fibroblastos primarios humanos expuestos por 24 horas, con el cual obtuvimos un perfil de citotoxicidad del NADES de beta-inauria, y también un valor de concentración inhibitoria 50. Y encontramos que el mismo está en el rango molar, es decir, en el rango que se considera no tóxico para muchos de los materiales. A su vez, y pensando en que esta estructura o este material tiene una microestructura supramolecular que podría ser capaz de emular patrones de reconocimiento del sistema inmune innato, hicimos un test de inmunogenicidad in vitro sobre macrófagos. Y en ellos analizamos la expresión de citoquinas proinflamatorias. Como resultado, vimos que dos dosis de NADES no provocaron, digamos, no estimularon la expresión de citoquinas respecto del control, mientras que el control clásico o el estímulo clásico de lipopolisacárido mostró en el mismo ensayo un efecto dosis dependiente. A su vez, también abordamos el mismo objetivo con un ensayo en vivo en ratas de ocho semanas en las que se les expuso 10% de la superficie corporal al contacto del NADES en forma repetida durante siete días, al cabo de los cuales, a través de las biopsias, se analizaron cortes histológicos y con la ayuda de un patólogo experto se analizaron 16 parámetros que podrían estar ligados a efectos de toxicidad. Y allí, como resultado, observamos que el NADES de beta-inagura tiene algunos efectos leve a moderado sobre la piel, específicamente hiperkeratosis, que es un efecto que está ligado, o sea, se describe con un aumento de la capa córnea, junto con una altura, mayor altura del epidermis. Ambos podrían estar relacionados con un efecto irritativo en este modelo donde hay una aplicación repetida y acumulativa del NADES que contiene beta-inagura. Y a su vez, un leve efecto inflamatorio que podría estar ligado en respuesta a esa irritación moderada. También, y para hacer una exposición no solo a la piel intacta, sino también al tejido conectivo, ejecutamos un modelo de evaluación in vitro sobre explantes de piel humana, donde expusimos por 48 horas cortes del explante a nuestro NADES de beta-inagura. Y aquí no se observaron prácticamente efectos tóxicos, solo hubo una leve espongiosis que se describe como una separación de las células del epidermis, pero que observamos tanto en el grupo tratado como en el grupo control. Como conclusión, podemos decir que se sintetizó, se caracterizó un NADES que está formado por beta-inagura, en el cual las moléculas de antibióticos de inmipenem y ácido clavulánico mejoran significativamente su estabilidad y que esa estabilidad o esa mayor protección del NADES mejora la actividad antibacteriana en comparación con las soluciones acuosas de los antibióticos. A su vez, los ensayos de citotoxicidad y monogenicidad, en conjunto con la evaluación in vivo y ex vivo, promueven un buen perfil de biocompatibilidad de este NADES. En términos de resúmenes de actividades hasta el momento, estimamos que la tesis ya tiene un avance del 100%, ya que hemos abordado los cuatro objetivos. Y a su vez, estos cuatro objetivos han sido publicados en dos artículos científicos de revistas del Cuartil 1 y también durante el trabajo, durante, digamos, mi estadía como doctoranda, he podido participar en publicaciones en colaboración. También he tenido posibilidad de presentar estos resultados a dos congresos internacionales y haber hecho una pasantía que me ayudó mucho con las técnicas microbiológicas del laboratorio. Y muy gratamente también puedo contar que desde estos últimos tres años he podido adjudicarme proyectos que han financiado tanto el desarrollo de la tesis como recientemente fondos para abordar las proyecciones que tiene este trabajo. Así que, bueno, muchas gracias. Aquí una foto de la Facultad de Medicina donde estamos.